esos son los hombres señor oficial ese hombre de negro es el que más me molesta tranquila señorita no se preocupe yo me encargo de esto oigan ustedes no requisan oiga oiga espere tranquilo deja mi amigo tranquilo vea tengo muchas razones para que nos deje en paz ahora si estamos hablando el mismo idioma qué pasa cuénteme qué le dijeron nada que no debería estar en este parque larguese de aquí oiga es una vergüenza para la institución que pensará su superior si mira esto quiero que cuida la señorita y que haga bien su trabajo o divulgo este vídeo si está bien no se preocupe yo yo lo voy a cuidar